Qué triste cuando una madre tiene que pronunciar las palabras que contenan a su propio hijo. Pero no podía permitir que me creyeran capaz de asesinar. Ahora lo encerrarán, como yo debía hacerlo hace años. Siempre fue malo. Y al final pensaba decirles que yo maté a esas mujeres y a ese hombre. Como si yo solo pudiera estar sentada mirando como a uno de sus pájaros disecados. Ahora saben que yo no puedo mover ni un dedo. Y no lo haré. Me estaré aquí sentada y quieta. Por si acaso llegaran a sospechar de mí. Tal vez me estén observando. Que me observen. Que vean qué clase de persona soy. Ni siquiera voy a matar a esta mosca. Espero que estén observando. Lo verán. Lo verán. Lo sabrán. Y dirán. Pero si no era capaz ni de matar una mosca.